posibles que uno podría tener y cómo enseñarle a los hijos la salida de Egipto. A ver, ¿qué le diríamos a un sabio? ¿Vamos a ver lo que dice la Galá? Primero, vamos a ver cómo sé que es un sabio y qué le diría a un sabio. Bueno, nos metemos de nuevo. Estabas leyendo. ¿Está bien? ¿Qué significa? Jajam, Ma u Omer. Bien, muy bien. El sabio. ¿Qué dice él? A ver, vamos a ver lo que dice él. Sí, entonces estoy citando el Pazuc. Sí, Ma. ¿Qué es Ma? ¿Qué? Bien. Sabio. Muy bien. Ma es qué? Edot. ¿Está más difícil? Pero viene de la palabra edut. ¿Qué es ed? Testigo. Edut. Testimonio. ¿Qué son estos testimonios? Esperen, explico. Son tipos de misbot, que se llaman testimonios. ¿Qué pregunta el sabio? ¿Qué son estos edot? Seguí. ¿Jukim? ¿Qué es B-A-Jukim? ¿Y las? Muy bien. Pero es una palabra más simple. Leyes, ¿no? Leyes que normalmente no se saben qué significan. Bien. Mishpatim. Mishpat puede ser frase en hebreo moderno. Y en misbot también son tipos de leyes de mispat. De justicia. Juicios. ¿Está bien? Son tipos de misbot. Por ejemplo, normalmente, amar al prójimo como a ti. Todas las mispatim de Ben-Aam-La-Juadero son más mispatim. Y Ben-Aam-La-Makom, de nombre a Dios, son más juquim. ¿Está bien? Por ejemplo, tefilín sería juca. Juk, jok. ¿No comer carne leche? Sería jok. ¿Amar al prójimo como a ti mismo? No. Mishpatim. ¿No? ¿Devolverle algo a alguien que me prestó algo? Mishpatim. ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien. ¿Y Edot? ¿Qué dicen, Edot? A ver, ¿algunas misbot que sean testimonio? Brimilá. Es interesante. Puede ser juquim, pero puede ser también un testimonio de creer en Dios. Muy bien, muy bien. Yemay Israel, hayem lo que no yemejad. Decide el Yemay Israel todos los días. Testimonio, que hayem es único. ¿Entienden? Bueno. ¿Qué pregunta el sabio? ¿Qué son los Edot? ¿Qué son los juquim? ¿Qué son los Mishpatim? Seguí. ¿Qué es ayer tzivá a Yem? ¿Qué típica? ¿Qué? Traducí. ¿Qué ordenó? A Yem. ¿Qué ordenó a Yem? ¿A nosotros? ¿A nosotros? No, no. Sí, no. ¿Qué ordenó a Yem, nuestro Dios? Edjem. Sí, a ustedes. Y raro, bueno. Espérenme. A ver, jugando a saber por qué es un sabio. Vamos, de nuevo a la frase. El sabio. ¿Quién es el sabio? El que te va a preguntar qué son los juquim, la sedol, los Mishpatim, que ayer nuestro Dios les ordenó. Yo pregunto. ¿Cómo los hajavín saben que este es un sabio? Pregunta. Primer punto. Pregunta. Entonces, ¿preguntas algo importante? Dijimos que la base de la enseñanza, ¿cómo avanzamos en la vida? Preguntando. Bien. Sabe preguntar. Bien. Pero, ah, pero hay gente que, pero podría, pero qué tipo de preguntas, a ver. ¿Cómo te das cuenta que es un sabio? Dice nuestro Dios. Es una pregunta de Torah. Es una pregunta toraní, ¿no? Muy bien. Una pregunta toraní. ¿Qué dijiste? Dice nuestro Dios. ¿Qué ven en esto? Nuestro Dios. Él dice. ¿Qué dice nuestro Dios? Kabbalatol Mahuchamay. Recibe el yugo divino. Ayem es nuestro Dios. Es verdad que está la palabra ethem. ¿Vieron la palabra ethem? Dice a ustedes. Es medio raro. ¿Por qué decía a ustedes? Tiene que decir a no. Está bien. Si dijo nuestro, ¿qué significa? ¿Entiende? No es que está diciendo a ustedes y a mí no. Él está diciendo, ¿por qué tenemos tanta misbogot? Le está diciendo a ustedes, pero no está diciendo que él no. Por eso dijo nuestro Dios. ¿Entendieron? Qué pregunta. ¿Qué más? Recibe la emunana a Yem tremendamente. Es nuestro Dios. Ayer me es nuestro Rey. ¿Qué más? Es una pregunta toraní. ¿Qué más? ¿Qué ven en la pregunta? ¿Qué son los hukim? ¿Qué son los mishpatim? ¿Qué son los sedot? ¿Qué tipo de pregunta es? Ya sabe. Un poco. Bueno, está preguntando. Sí, ya sabe. ¿Sabe que hay distintos tipos de misbogot? ¿O sea, es una pregunta inteligente? Pregunta inteligente. Él nos dijo, ¿qué es todo esto? Nos dijo así. Uy, ¿por qué hay así? ¿Por qué hay así? ¿Y por qué hay así? Guau, qué interesante. ¿Entienden? Es un jajam. Sabe distinguir entre una cosa y otra. ¿Entendieron? Pregunta. Sabe distinguir. Pregunta con Torah. Tiene munan a Yem. Bien. ¿Es un jajam? ¿Cómo le contestarían? ¿Cómo le contestarían? ¿Cómo le contestas a una persona sabia? Exactamente. Bien. A ver. Vamos a la respuesta sabia. A ver. ¿Qué le dice la respuesta sabia? Ahí tiene la respuesta. Af. Ahora vamos a ver que es algo raro. Seguí traduciendo. Af. Espera. Af significa también. Explico. También. ¿Quién? También tú dices. Bien. También tú le dices. Que el jota pesa. ¿Qué es que el jota pesa? Como la salajot. En la salajot de pesa. Ahora miren que raro. Es la respuesta. En maftirim. Tengo que explicarte qué es maftirim. ¿En qué es? No. Muy bien. No. No maftirim es. ¿Vieron la palabra aftara? Cuando leemos la aftara en Shabbat. ¿Por qué la aftara? La aftara es la última parte. Af es también. ¿Eh? Af es también. Af. Decile. De la salajot de pesa. En maftirim. Ajar a pesa. Después. Después del corban a pesa. Eh. Era. En maftirim ajar a pesa. Aficomán. Eh. Que no se puede comer nada. ¿Está bien? Después del aficomán. Ahora yo le pregunto. Esto es lo que preguntó él. De nuevo no. ¿El qué preguntó? ¿Qué son las mismas? ¿Qué son los juquín? ¿Qué son todos? Guau. Él entendió que hay un montón de cosas. Dice. ¿Y qué le contestó? Decile. De la salajot de pesa. Que después del aficomán. No se puede comer nada. No tenés nada. ¿Entendió la pregunta? Es raro, ¿no? Vamos a empezar. Pero acá hay una respuesta sabia. Él preguntó por todas las mismas, ¿no? Entonces vamos a explicar. Le decís de la salajot de pesa. ¿Qué es la salajot de pesa? ¿Entendieron? ¿Qué iljota pesa es? ¿Les enseñás todas las salajot de pesa? Aria. Aria, ¿no le enseñás? Después del aficomán no se come nada. No. Hasta que después del aficomán no se come nada. ¿Entendieron? Le enseñó. O sea, todas las salajot de la gala. Todo lo que hacemos esta noche. ¿Cuál es la última? La última que nos vamos a dormir. ¿Qué hacemos antes de irnos a dormir? Comemos el aficomán y no podemos comer nada más. Y nos vamos a dormir. Entonces, ¿qué le enseño al jajam? ¿Qué le enseño de la salajot de pesa? ¿Solamente esa ley o le enseño todas las leyes? Hasta esa ley. ¿Entendieron? Le enseñás todo hasta la última. ¿Por qué le enseñó tanto? Porque él es un jajam. Él quiere saber si es un jajam, le enseñó todo. ¿Entendieron? Entonces cuando dice ¿Y por qué trajo justo de que no se puede comer antes de irnos a irnos a irnos? Porque eso sería lo último. ¿Se entendieron? ¿Se entendió el jajam? Muy bien. Acuérdense el jajam también que era jokmak o ahma la pregunta, la fuente de la pregunta. Bueno, entonces le preguntamos, le contestamos con sabiduría. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a la del rayá. No significa nada que ver con vos, vos sabés que cien por cien. No. Muy bien. Belolo. Vamos lento, vamos lento. A ver, dale. Rayá. Para traducir palabra. Rayá. ¿Qué dice Rayá? Rayá es el malvado, ¿no? Bien. ¿El malvado qué dice? Ma, aboda. Ma, aboda. ¿Cuál es el trabajo? Azot, la jem. Para ustedes. De nuevo. Ma, que es aboda. El trabajo. Azot. Este, que es este trabajo. La jem. Para ustedes. Voy a explicarte primero la palabra aboda. Acá aboda se refiere a... No aboda, es que estoy trabajando los ladrillos. Aboda significa las misbot. Entonces, miren lo que dice el rayá, ¿eh? ¿Qué es esta aboda? ¿Qué es esta aboda para ustedes? Bueno, yo le puse tonito. Él dijo, ma, aboda. ¿Qué es este servicio para ustedes? Entonces, yo quiero que digan ahora cómo sabemos que es un rayá. No se involucra el... A ver. Ma, aboda, azot, la jem. ¿Dónde ven que es un...? No se involucra. ¿Qué falta? ¿Cómo es? Para nosotros. Dice para ustedes. Pero el sadiq también, ¿se acuerda que había dicho...? El jajam no había dicho para ustedes. Sí, pero le damos a la jem. Eh, dijo a jem, nuestro dios. ¿Y este? Sí, para ustedes. No hay para nada. ¿Está a jem, nuestro dios, algo? No. De nuevo las palabras. ¿Qué es esta bodá para ustedes? Estamos analizando el rayá. Ma, aboda. Cuatro palabras. Ma, aboda, azot, la jem. La pregunta es cómo deducimos que es un rayá. También porque dice aboda, es como que la misione ahí habla de la durá. Como si fuera algo... Eso, como algo despectivo. ¿Qué es esta bodá? ¿Qué dijo? Claro. ¿Qué es esta bodá? O sea, no entiende nada. O sea, no entiende... El jajam entendía que acá había cosa inteligente, ¿no? Hay leyes, hay bisbote, del hombre al prójimo, hay edut. El rayá no entiende nada. El rayá, ¿cómo ve las bisbote? Con desprecio. Con desprecio. Como un peso. Como un peso, una bodá. Se la quiere, no quiere. Entonces, vamos... Bueno, entonces, mire, espérenme. Dice, ma, aboda, azot, la jem. Fíjate, está preguntando, ¿no? Y yo en el jajam también, el jajam dijimos, uy, mirá qué bueno, pregunta. Sí, pero ¿cómo pregunta este? Pregunta con desprecio. Bien, vamos a resumir todo lo que dijeron. Él se queda a un lado. Dice, para ustedes, no para mí. Yo no entro en todo esto. Lo más importante, lo más grave, ¿qué es? ¿Que no reconoce? O sea, ¿dónde lo ven en las palabras? Ma, aboda, azot, la jem. Que no está el nombre de Dios. No está a jem, el okenu. Eso es lo más importante. Es como que a picoros, como hereje, no creen en Dios. ¿Cómo ve las misbots? Aboda. Las misbots que son algo algo pesado, algo que no aguanto, ¿no? Es una aboda. No entiende, fíjate atención, no entiende, nosotros sabemos que las misbots son para nosotros o para jem. Para nosotros, ¿no? Él entiende que las misbots te mejoran como ser humano, no. Porque si él entendiese, no diría, ¿qué es esta aboda? Él piensa que es algo que tenés que hacer y que le estás haciendo algo a Dios, como que Dios necesita. No entiende nada. Este es un rayá. ¿Entendieron? Y habla de manera despectiva. Me parece que estas cuatro palabras, ma, aboda, azot, la jem, es lo que, este es un rayá. Este hijo no es el sadí. ¿Se entendió? ¿Qué le contestarían al rayá? Vamos a ver cómo le contestamos al rayá. Sí. La jem… La jem… e la jem… etatzmó. Sí, minaklal. B'kafar. B'kafar. Aque etxinaf. Beemorlo. Aburze. Bet-set-ti, muy bien. Mimi, bien. Ahora la explicación. Li-belolo. ¿Quién? Y Luay-ayam. Luay-a. A ver, vamos despacito. Miren lo que le contestamos a él. Acuérdense las palabras de Raya, ¿no? Ma-abodá-asot-la-jem. Bueno, empecemos. La-jem. Empezá. La-jem. Fijate que está con comillas. La-jem. ¿Qué es la-jem? Para ellos, ve-lo-lo. ¿Qué es ve-lo-lo? Y no para él. O sea, ¿qué dijo él? ¿Qué es esta boda para ustedes? Para ellos y no para él. O sea, ¿él cómo se ve? ¿Él se ve que él también está incluido en hacer mis vot? No. Seguimos. U-le-fi. Seguí. ¿Y por cuánto? O-chi. Muy bien. O-chi viene de salir. O-chi. Él se sacó. Et-atzmó. Sí, a él mismo se sacó de qué? Minaklal. ¿Qué es Minaklal? De la regla del pueblo. Va-icar. A ver, ¿qué es? Cafar, va-icar. Cofer. ¿Qué es cofer? ¿Alguien sabe lo que significa que la palabra cofer? ¿Qué es apicoros? Que es un rebelde totalmente. Apicoros es hereje. ¿Cómo lo ven? Miren cómo dicen. Él es cafar. Cafar es niega. Va-icar. ¿Qué es el icar? Lo principal. ¿Qué es? Cafar, va-icar. No creer en ayer. El icar de todos los dios. El cafar, va-icar. ¿Dónde vemos que el cafar, va-icar? Fíjate que no dijo Yem loquenu, ¿no? Dijo para ustedes, no para mí. Él no reconoce a Dios y no reconoce que hay que servir a Dios. Él es cafar, va-icar. ¿Entendieron? O sea, que acá, ¿qué tipo de raya está hablando? Bastante fuerte, ¿no? Acá está hablando un hijo, pero, guau. Muy fuerte, ¿no? Un raya. Ya, entonces, ¿qué hubiese pasado si él estaba en Egipto? ¿Entendió la pregunta ahora? Digamos, un hijo así hubiese estado en Egipto. ¿Qué hubiese pasado con él? Esa es la pregunta aquí. A ver qué dice. Seguí leyendo, entonces. Terminaste de va-icar. Af. Ah, pero, ah, ¿qué era af? Les enseñé antes. ¿Qué era af? Bien. También, te pregunté a vos porque vi que preguntaste antes, por eso. También, ata, ¿qué es ata? Tú, ahora explico, ¿qué es aque chinav? ¿Qué es aque chinav? ¿Golpearlo en los dientes? Es medio agresivo esto. Medio agresivo. Aque chinav no significa golpear. Si sería golpear, ¿con qué sería? Con kaf, no con kuf. ¿Cómo? Aque chinav no es golpearle la boca, no. Si es verdad, aque chinav en los jajamíos es taparle la boca, ¿entienden? Como diríamos en argentino, taparle la boca. ¿Qué es taparle la boca? Ponele, o sea, dale una respuesta buena que le tapas la boca. ¿Entendieron eso? Es aque chinav. Chinav, acá en hebreo normalmente se dice los dientes. En vez de la boca, los dientes. Entonces, aque chinav, ve morlo. A ver, ¿qué le contestamos? Sí. Baburze. Li. Betetimi mitzray. A ver, traducir las palabras. Baburze. ¿Sabes qué es babur? ¿Por cuánto? Por esto, por esto, asá, ¿qué es asá? Muy bien, asá, ayem. No, asá, ayem. Sí, asá, ayem, li, que traducía asá, ayem, li. Pará, asá es pasado, presente, futuro. Pasado, asá. Ayem. Bueno, pero es u, el. Ayem hizo por no. Eh, sí. Por esto, asá, ayem, asá, li. Ayem me hizo esto, ¿a quién? Li, ¿qué es li? A mí. Betetimi mitzray. ¿Qué quiere decir? Me hizo a mí. A ver, hagan un dibujo. ¿Por qué? ¿Por qué el paso quiso decir a mí? Cuando le contesto al rayá, digamos. Porque él hizo a ustedes. A ustedes, ¿no? Ah, sí, vos decís a ustedes. Si vos ustedes, ¿sabés qué? Si vos estabas en mitzray, vos te quedás ahí. Te quedás en mitzray. Porque, ayem lo hizo a mí porque nosotros confiamos en ayem. Pero tú no confías en ayem. Vos te quedás ahí. ¿De qué le contestamos? A ver, seguí. Eh, eh, dice. Li. Pará, no. Li velolo. A ver, ¿cuál es el diuk? ¿Cómo? Ale, claro. A mí. Y no. A él. ¿Entendió el diuk? Pará, si el pasuk era también a él, hubiese dicho también lo. Pero dice el li. Dice a mí y no a él. Porque si él hubiese estado ahí, él no salía. A ver. Ilu, ayayam. A ver. Lo, ayam. Ni. Nigal. Espera, voy lento. Ilu. Es decir, si hubiese pasado. Ilu. Ayayam. ¿Qué es ayayam? Si él hubiese estado allí, lo, ayam. Nigal. ¿Qué es lo, ayam? No hubiese. Nigal. ¿De qué palabra puede venir? Geula. Nigal. Él no hubiese sido redimido. Bien. ¿Entendieron? Tenemos al tzabik, al jajam. Que sería como el tzabik. Y tenemos al rayá. El rayá. Pero, ¿por qué no hubiese salido de Egipto? Porque acá está hablando uno de sin querer. O uno rebelde total. Rebelde. A picoros. Que no cree en Dios. Que no cree en las mismas. Que no cree en nada. Entonces, una persona así, ¿para qué va a salir de Egipto? Lo deja ahí. Es como otro egipcio. ¿Entienden lo que quiso decir? Muy bien. Vamos al simple. Esperá. Esperá. Le doy un último clic. Así lo hacemos directo. El último. Y vamos al tam. Esperá. Esperá. Vamos al simple. Pongo el simple. ¿Cómo lo traducirían? Y no sé.